Continuamos, Hugo, con este golpe al bolsillo, bien de lunes, esa trompada de lunes, Hugo, por decirlo coloquialmente, con el que se encuentran muchísimas personas que están cargando nafta. A ver, vamos a acercarnos un poquitito, si podemos dialogar con algunas personas. Tenemos un taxi, bueno, personas que obviamente lo utilizan para trabajar al auto. Te hago una consulticia, estamos en vivo para el canal de la ciudad. ¿Estabas en vivo, estabas al tanto, perdón, del aumento de la nafta? Sí, estaba al tanto, sí. Bueno, Argentina peroncha al full, le gusta vivir para el culo a la argentina y estamos pasando eso. Enojado. No, enojado con el sistema. Estas economías siempre nos trajeron para el ojete, pero pasenlo, che, ¿eh? Pásenlo, digo, no se lo guarden. Estamos en vivo, estamos en vivo. No, te consulto, digo, ¿cómo te afecta a vos con el tema de que laburás directamente? Digo, ¿cuánto cargás? Mirá, cuando compré este auto, lo compré en el 2018, lo pagué 420.000 pesos. Ahora vale 6 millones de pesos. Hacés vos tu ecuación. Y en cuanto al aumento, digo, acá, ¿cuánto estás cargando por semana? Y ahora, ¿cuánto gastás, digo? Y ahora gasté, fíjate, 4.000 y pico, y la semana pasada gasté 3.600. Así que, bueno. Ahí está, gracias, ¿eh? Bueno, el señor con el taxi, que bastante enojado, Hugo, muy enojado con este aumento del precio de la nafta, que como bien decías, se dio el día sábado de manera repentina y sorpresiva, ¿sí? Hay que señalar que, bueno, que forma parte de un acuerdo que el gobierno, que las petroleras había firmado con la Secretaría de Energía durante varios meses. Este acuerdo termina el 15 de agosto y todos los 15 de cada mes se estaba aplicando el aumento. En este momento, bueno, en este mes, perdón, se adelantó una semana y por eso muchas personas están encontrándose con este golpe al bolsillo, como decía, justamente en el día de hoy. Arrancando la semana para que, de alguna manera, bueno, conociendo un poco, llegando acá al surtidor, Hugo, también te cuento un poquitito que estuvimos hablando con muchas personas fuera de aire y la reacción general es esta, un poco el enojo, un poco la indignación y también la idea de que, la verdad, es algo ya de todos los días, ¿sí? El golpe, lo que vendría a ser la inflación, es como que ya casi que no sorprende, ¿sí? Obviamente que molesta, obviamente que para los que trabajan es un golpe, ¿no? Directamente en lo que vendría a ser su economía, pero la sensación general, Hugo, te puedo decir que estamos hablando acá con muchas personas que están cargando durante esta mañana, es que la verdad casi no sorprende y hay mucha resignación. Exactamente, ¿no? Y el gobierno no pudo ni puede parar la inflación y esto es lo que genera en la calle, ¿no? El aumento de todos los días, en este caso, de los combustibles. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego, Hugo.